Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo encontrar transmisiones en directo, es decir, transmisiones en vivo en YouTube. Si os gusta mirar directos y queréis encontrar nuevos directos, hoy te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Es muy sencillo y funciona del mismo modo, ya sea que tengas un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Bien, una vez abramos la plataforma de YouTube, nos iremos al menú superior y pulsaremos sobre la brújula que aparece a la izquierda. Una vez se nos abra este apartado, pulsaremos encima de en directo. A continuación nos van a aparecer dos menús. El primero de todo, que son las retransmisiones que están en directo ahora mismo y abajo son emisiones en directo recientes. Así que nada, de aquí ya podréis ver transmisiones en directo, diferentes, perdonad, diferentes transmisiones o directamente transmisiones que ya han sucedido. Hasta luego, gracias.